Hola queridos hermanos, feliz inicio de semana. Como siempre oro que la paz de Dios reine en su corazón, en su hogar, en su familia y que Dios le proteja de todos estos problemas que estamos viviendo y que usted también use la sabiduría y se proteja. Quiero agradecerles a todos, es que son muchos, muchos los que me mandaron un mensaje de felicitación, de cariño por razón de mi cumpleaños. Estoy muy agradecido, muy agradecido. Recibí mensajes de muchísimos lugares, llamadas de México, de España, de Argentina. Me quedé impactado y muy bendecido. Pero quiero referirme a una en particular. Hace más o menos una semana, quizás un poco más, recibimos nosotros a través del correo de la iglesia, de la red, recibimos un mensaje de una familia que quería mandarme una ofrenda. Entonces a mí me pareció que yo quería contactarles para agradecer. Y me resultó que es una hermana amada que se llama Giselle que vive en la ciudad de Bauru. Yo fui a la ciudad de Bauru en 1999 y ella y su esposo y su hija, que me acuerdo, me recuerdo una jovencita que iba a entrar a la universidad, fueron mis anfitriones. Y me atendieron con un cariño, con un amor inmenso. Todavía nos escribimos por años, después ya perdimos la relación. Fíjense que eso fue más de 20 años. Y me recuerdo bien que me llevaron en una calle grande a un food truck. En ese tiempo no se llamaba food truck, pero estaba el camión para servir. Esta era una comunidad de estudiantes Bauru, una ciudad universitaria. Y entonces me llevó y me invitaron a comer una comida de ahí, no recuerdo el nombre. Era una especie de churro, como los churros españoles, pero lleno. O sea, relleno. Y había relleno con chocolate, con dulce de leche, relleno con manjar. Bueno, me recuerdo perfectamente, querida hermana Giselle, un abrazo sincero y un agradecimiento enorme por el cariño y la amistad. Lo mismo hago extensivo para todos los que me escribieron. No a todos les puedo contestar, pero créanme que traté de leer todos, tanto en el Facebook como en el YouTube. Lo que sí, por poco se me... ¿Cómo se dice? Cuando se sobrellena fue mi WhatsApp. Les cuento que fueron tantos mensajes y que me pasé en el teléfono que a las 4 de la tarde se le había acabado la batería y lo tuve que volver a cargar. Así que estoy agradecido con ustedes. Si me preguntan cómo la pasé, la pasé extraordinario. Fue un día de lo más lindo desde que amaneció. Y vino mi invitado a almorzar conmigo, que es mi nieto de 3 años. Y él quería apagar las velitas. Y bueno, la pasamos fenomenal. Miren, fenomenal. Voy a contarle esto, perdónenme que se lo cuente, que es una cosa personal, pero yo creo que usted ya me conoce, que soy muy espontáneo. Vino mi nieto y cuando llegó el momento del pastel me pidió que se quería subir aquí en mis piernas. Entonces se subió y él estaba atento a que prendieran las velitas para poder ver. Pero la hermana Ana María Fernández me mandó a regalar un pastel de chocolate. Una cosa preciosa. Entonces mis hijos preguntaron que si usábamos el pie de ciruela que ellos me compraron o el pastel de chocolate. Entonces a mí me pareció que usáramos el pastel de chocolate. Estaba más apropiado. Decía happy birthday. Bueno. Entonces acercaron el pastel a una distancia donde mi nieto, que estaba aquí encima de mis piernas, pudiese verlo. Pero él estaba embebido viendo el pastel. Y el pastel tenía unas cosas hechas, que no sé cómo se llama el material, que básicamente es mantequilla y azúcar, ¿se acuerdan? Pero el decorado del pastel. Y él estaba viéndolo. Tiene tres años. Y de repente no aguantó la tentación y le dio una mordida. Una mordida al pastel y todos sorprendidos. ¿Qué hiciste? Ups. Estuvo tan contento y yo por supuesto estuve feliz. Y Cecilia participó virtualmente, como se hace ahora, de las velitas y de la celebración del cumpleaños. Así que una vez más, les agradezco enormemente, enormemente todas sus muestras de cariño. Y ahora, queridos hermanos, finalmente hemos llegado al tema del Tercer Templo. ¿Qué les parece? Miren, Luis que me hace las grabaciones y que tiene el cuidado de poner todo esto en la internet para ustedes todos los días, está ansioso porque terminemos el tema del Tercer Templo. Dice que cuando lo terminemos vamos a cambiar hasta de escenario. Pero bueno, llegamos al tema del Tercer Templo. El primero, como usted sabe, fue el Templo de Salomón. El segundo es la reconstrucción de Sorobabel y después la ampliación de Herodes. Y ahora terminamos con ese tema. Y nosotros vamos a iniciar ahora el estudio del Tercer Templo. Obviamente no existe todavía. Incluso hay grandes controversias acerca de la existencia. Si debe estar, si no debe estar, como en todas las cosas, hay posiciones. Hay quienes piensan que no va a haber Tercer Templo físico, sino que el Tercer Templo al que se refiere Ezequiel es el Templo ya de Cristo Jesús. Bueno, puede ser. Otras personas dicen que sí. Y sobre todo los judíos, el pueblo judío, está esperando la construcción del Templo. Tienen dos mil años de estar esperándolo. A veces no pensamos en lo que voy a decirle. Pero mire qué duro. Se recuerda que se dio la destrucción de Jerusalén, sus murallas y el Templo. El Templo es el centro de la vida. Entonces, el predicamento en el que se ven los judíos a través de todos estos siglos es, se quedaron sin el lugar donde ofrecer sacrificios a Dios. Y aquí hay otro elemento que debemos notar. En la identidad del pueblo judío, el sitio del Templo no es solo el Templo, no es solo los sacrificios, es el lugar, porque fue escogido por Dios. Entonces, es como una cosa, a ver, como le digo, es un sufrimiento enorme no poder estar en su tierra y no poder tener su Templo. Por siglos, no por días, prácticamente dos milenios. Entonces, nosotros debemos de verlo desde esta perspectiva. Número uno, el pueblo de Israel recibió una instrucción. Y la instrucción fue, de parte de Dios, de adorarle y ofrecer sacrificios en el lugar que él escogería para poner su nombre. Y luego lo escogió. ¿Se acuerda? La era de Ornán, el Jebuseo, David la compró. Entonces, ellos sabían que Dios iba a buscar un lugar. Yo quiero leérselo a usted. Esto se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo número 12, a partir del verso 1. Dice, Estos son los estatutos y los decretos que observaréis. Cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que la poseas todos los días que vivas sobre su suelo. Se da cuenta, está la vida, la visión, la palabra está unida a una tierra particular. Es la promesa de Abraham, ¿verdad? Entonces dice, Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No procederéis así con el Señor vuestro Dios, sino que buscaréis al Señor en el lugar que el Señor vuestro Dios escoja, de todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre para morada. Fíjese usted, va a poner su nombre y su morada en un lugar en particular. Ellos lo sabían desde el tiempo de Moisés. Y traeréis ahí vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y vuestras ovejas. Ahí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios y os alegraréis de todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. ¿Se da cuenta? Esto se cumple incluso en la persona y la familia del Señor Jesucristo. Ya se lo mostré. Llevaron a Jesús a dedicar al templo. Luego lo llevan, se queda hablando con los doctores de la ley. Después lo vemos ya en su ministerio y está en el templo. Esto estaba, ¿cómo lo puedo yo decir? Verdaderamente enraizado en la cultura, en la mente y en el corazón de todos los habitantes del pueblo de Israel. Ellos sabían que había un lugar físico, esto es muy interesante, amarrado el lugar físico al concepto del templo y al concepto del sacrificio y al concepto más importante, de que Dios escogería ese lugar para poner ahí su nombre. Voy a continuar, me parece maravilloso. Dice acá, de ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos, porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad que el Señor vuestro Dios os da. Cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad y Él os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros para que habitéis seguros, entonces sucederá que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, ahí traeréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda alzada de vuestra mano, y todo lo más selecto de vuestras ofrendas motivas, como habéis prometido al Señor. Y os alegraréis en presencia del Señor vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y Él evita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino en el lugar que el Señor escoja en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás lo que yo te mando. Este es de Deuteronomio 12, del 1 al 14. De forma pues que desde el tiempo de Moisés, ellos estaban esperando la promesa de la tierra. Recuerda que en este pasaje ellos no han pasado todavía. Le toca a Josué llevar a la tierra de la promesa al pueblo y guerrear contra todos estos pueblos de alrededor, como usted lo sabe. Y entonces ellos saben que van a llegar a la tierra de la promesa y que ahí va a haber un lugar particular donde Dios va a escoger poner su nombre y su morada. Entonces esto es algo verdaderamente importante para ellos. Ya no necesito repetirle la historia de la aflicción que tuvo David por hacer el censo y luego que decide ofrecer un sacrificio y entonces le manda a decir Dios a través del profeta que compre una era que le pertenece a Ornán, el jebuseo, y compra la era para poner ahí el templo. Es una cosa maravillosa. Entonces él decide hacerle casa al señor, pero el señor dice que no, no David, no vas a ser tú el que me construya casa, va a ser tu hijo. Y entonces es ahí donde Salomón construye en ese particular lugar que se llamaba la era de Ornán. Y Dios lo confirma en esos pasajes tan lindos que nos gustan tanto. En segunda crónicas, se recuerda que estamos orando crónicas 7.13, se recuerda de ese versículo clave para la intercesión, el versículo 14. Bueno, pues acá tenemos el versículo 16. Dice, Dios le dice a Salomón, pues ahora yo he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté ahí para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí todos los días. Entonces es una confirmación de la era de Ornán, el templo de Salomón, y ahí es ese lugar. Bueno, quisiera entonces que usted tomara conciencia de la importancia que tiene para el pueblo de Israel que ellos vivieron alejados de la Tierra Santa, generaciones tras generaciones. Yo no sé si ha oído aquella frase que siempre mencionan, ¿verdad? El año próximo en Jerusalén, el año próximo en Jerusalén. ¡Qué maravilla! Imagínese en el año 48 cuando llegaron a, o en el 67 cuando llegaron a Jerusalén. Bueno, enfatizo entonces dos temas. Uno, no es de extraña que ellos quieran construir o reconstruir el templo, lo que llamamos el tercer templo. Es clave para ellos y es clave en los libros proféticos. Pues ya lo vamos a leer, ya lo vamos a leer, vamos a leer Daniel, vamos a leer Tesalonicenses, Apocalipsis, etc. Pero para ellos es clave tener el tercer templo. Aquí debo de hacer una observación verdaderamente importante, verdaderamente importante. Que ellos quieren retomarlo, ¿verdad? Y quieren reconstruir el templo y quieren reinstalar el sacrificio. Pero nosotros no. Para nosotros eso no tiene ninguna razón de ser. Usted dirá, ¿por qué? Porque no se va a reinstalar el sacrificio de animales, de machos cabríos, el derramamiento de sangre de animales. Ya hubo un sacrificio que vale por todo. El sacrificio de Cristo, un único sacrificio perfecto. Entonces, en nuestra mente como creyentes, no existe ningún objetivo para tener un templo y volver a reinstalar los sacrificios. Eso es para las personas que no creen que el Mesías haya venido. O sea, no creen que Cristo fue el Mesías. Entonces, están esperando al Mesías. Entonces, para ellos sí tiene sentido querer reinstalar el sacrificio. ¿Por qué? Porque por todos estos años no pudieron hacerlo. Aquí entra una frase importante, un concepto importante, para el cual, por cierto, no tengo mucha explicación, por más que la busqué. ¿Qué es el tema de las sinagogas? En algún momento alguien puede pensar que las sinagogas sustituyeron al templo. Más no es así. Si usted piensa bien, Jesucristo, en el tiempo de Cristo, estaba la sinagoga. Él fue a la sinagoga, dice Lucas, ¿verdad? Fue el día de reposo, fue a la sinagoga, como era su costumbre, y se paró a leer. La sinagoga era un sitio donde se compartía la palabra, donde se leía la Torah, donde se leían los profetas. Entonces, esto ya existía en el tiempo de Cristo. Y en el tiempo de Cristo existía el templo, fue hasta el año 70 la destrucción. Yo me interesé en aprender el origen de las sinagogas, y la verdad es que no conseguí mucha información. En este caso particular, mi favorito Alfred Edersheim me falló. Tiene un capítulo entero para las sinagogas, pero la verdad no satisfizo mis dudas de que yo quería saber cuál fue el origen o dónde. Los que hemos tenido la dicha de Israel, hemos ido a Capernaum, y les suelen enseñar a usted un sitio arqueológico con la casa de Pedro, y la sinagoga de Capernaum, que es donde el Señor Jesucristo entró, como lo dice la palabra. Pero bueno, regreso al tema entonces. Se fija usted que el pueblo de Israel, los judíos, los rabinos judíos, es totalmente lógico que quieren reconstruir el templo. Luego tenemos el problema del lugar. ¿Se recuerda? Ya hemos hablado de eso y sin duda lo vamos a volver a decir. Está esa planicie que se llama el monte del templo. Pero ahí está la mezquita Al-Aqsa, ahí está el dono sobre la roca, y entonces se convierte en un conflicto tremendo. El tercer lugar sagrado de los musulmanes. Si Israel quisiera, en realidad, comenzar la construcción del templo de ese lugar, comenzaría literalmente la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ahí está todo esto en un impase. Ya le conté también que hay otro grupo de personas, otro grupo de creyentes, que piensan que el templo no quedó ahí, que ahí era la fortaleza, pero que ahí no era el sitio del templo, sino que el sitio del templo y la era que le compró David a Ornán, el jebuceo queda en la ciudad de David, a unos metros de donde está el monte del templo. Entonces, vamos a encontrarnos con posiciones diversas, diversas. Pero yo quiero enfatizar hoy, antes de terminar, algo. Para nosotros los cristianos, lo verdaderamente importante es lo que voy a leerle, y se lo voy a leer del libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos voy a ir al capítulo 9, y voy a leérselo. Dice, Y sobre ella estaban los querubinas de gloria, que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Solo voy a hacer un paréntesis. Se recuerda que Dios le enseñó a Moisés un modelo de esto en el templo, y que yo le dije que el modelo no quiere decir que le enseñó una maqueta, sino que Dios le enseñó el modelo de toda su creación. Fíjese, si usted lee dónde está Dios, usted va a leer que Dios está rodeado, así, arriba de él, de querubines que están sobre la gloria de Dios. Pero es igual que el arca. Los dos querubines estaban ahí, y ahí es donde se manifestaba la presencia de Dios. Así que voy a seguir. Dice, Y sobre ella estaban los querubines de gloria, que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, por lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Oiga, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuanto más purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues donde hay un testamento necesario es que ocurra la muerte de testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esa manera. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. No para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces de la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir al pecado por el sacrificio de sí mismo. Y como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para lavar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Casi deseo leer los que ansiosamente le esperamos. Voy a retomar el día de mañana el tema desde este punto. Que Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.